¡Suscríbete! Esta gente después que tienen cuarto, llegan tarde, porque la da gana, la sed, la da su gana, la sed llegó. ¡Dime, Darvin! Estoy loco por acabarte a ti. Dime, Darvin, ¿ya viste Yonke? ¿Viste Yonke? Quedaste satisfecho. Ok. Entonces, ¿eso es lo que tú nos traes hoy? Es difícil. Un tipo te suben los pies, traen las sillas, empiezan a escupir palomitas. Atención para eso de sí. Los niños, no sé por qué llevan niños tampoco. Se da el caso, ¿verdad? Que te tiran tus palomitas. Si te volteaste para atrás, tienes problemas en la salida. Y que los asientos, la mayoría están cubiertos. Y que no, hay buena gente. Y tú pruebas, acá yo hice la fila. Darvin, ¿tú recomiendas que aquí debería haber otro más cine? Claro que sí. Otro tipo. Claro, debería haber más salas. La mano sea el que está por ahí en la salida. Aquí hay dos horarios. Según usted, tengo entendido que viene Caribe. Sí, eso yo tengo muchos años. En el 2022, lo veremos. No, no, está aprobado en el ayuntamiento. Cuando él le tenga 10 años y tiene uno. El edificio y todo. Yo tengo fotos aquí. Genial, sí, eso hace mucho. Sumaya Cordero, por favor, repórtate. A San Francisco Macorri. Tenemos fe de que sí, de que va a pasar algo. Ojalá. Ayer fui al cine, señores, y hoy hace una semana que se estrenó el Joker, una película que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, en todo el mundo ha compartido que es una buena película, que todos somos el Joker, que el Joker es un villano producto de la sociedad. Todos los villanos son producto de la sociedad, pero este va un poco más allá, yo entiendo, porque viene desde el hogar. Viene desde su madre, que fue la que lo adoptó, y me disculpan si suelto un par de spoilers, pero ya esta semana que no lo ha visto es porque es un irresponsable. O sea, que no se preocupe. Atención es un irresponsable. También, sí. Llegaste tarde y tienes la agalla de decir que es irresponsable. Porque uno va al cine siempre de jueves viene. Y pueden sentirse libres a hacerme cualquier pregunta sobre esta película. No, no, yo te voy a hacer la primera pregunta. No, adelante. Hay dos preguntas para ti. Primero. Tú deberías dejar una para el final. Hay un. Porque yo sé que por dónde tú vienes. No, la pregunta, hay un meme por ahí, que Marvel vino y invirtió millones de pesos en reunir todos los superhéroes. Y vino DC y con un solo villano vendió más que todo. Es mentira, es mentira, es mentira. Hay unos cuantos títulos, yo odio leer títulos así de películas como que dicen. John Wick destrona a Rápido y Furioso, por ejemplo, o a los Avengers. Lo que pasa es, señores, que si una película se estrena a principio de mes y viene otra y se estrena al final, no es la misma competencia. Porque ya la otra tiene un mes en cartelera, ya no va a tener la misma asistencia. Pero vendió. Claro que vendió. La película lleva más de 300 millones en su primera semana. Avengers vendió más de casi 600 millones en su primer fin de semana. Lo que pasa es que el título que anda por ahí es de que en octubre del 2018 se estrenó Venom y vendió menos que el Joker, que se estrenó en el 2019 de este año. O sea, ellos comparan el mes de octubre del año pasado con este mes. Entonces, ahí es que el Joker supera a Venom. A Venom del año pasado. Pero no a Avengers. Al Joker le queda mucho camino por recorrer. Y no creo que llegue ni siquiera a la mitad de lo que vendió Avengers. Señora, Avengers es la primera película, la película que más vendió en la historia del cine. Más de 2.700 millones. Para allá el Joker no va a llegar. Si llega a mil millones, bien. Que es un largo camino. Y déjame decirte que las personas también se van a ir motivando. Porque han escuchado que esta película es muy buena. Que puede que vaya a llegar al Oscar, que sea nominada, bla, bla, bla. Entonces, la gente también quiere comparar los Joker. Pero estará en... Eso antes de la comparación de los Joker. ¿Es posible que sea nominada esa película? Sí, la película tiene con que ser nominada. Y tiene con que ganar el premio al Oscar. Porque es una película muy bien hecha. Incluso yo podría decir que la historia de esta película es mejor que el papel del Joker. No sé si tú me entiendes. La historia está mejor hecha que la interpretación del Joker. De tan bien que Tarantino que está ahí, señor. Es un tú de producción. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, la historia, el guión, todo. Es una joya. ¿Por qué? Porque es una historia maquillada. Donde lo que conocen la historia, de dónde viene todo esto. Dice, pero vean, que esto no es así. Yo no conozco esta historia, ¿sí? Pero después al final te van aclarando que todo es una locura. Si tú no entiendes nada de ese mundo, tú no vas a encontrarte con un dilema al principio. Ahora, la pregunta del millón. Porque al principio hay un joke que tú dices, pero acá. ¿Cómo que Batman y el Joker son hermanos? Dice, por ejemplo. Me gusta estar jodiendo. Y publiqué la foto de mi Joker favorito. Que es la de Heath Ledger. Correcto. Para mí, para mí. O sea, yo no he visto esta. Pero para mí, él va a ser el mejor Joker. No, para mí Heath Ledger es mejor actor. No mejor Joker. Bueno, mejor Joker. Pero aún así es mejor actor que Fenix. Exacto. Para mí es mejor. Y puede también que Fenix tenga un papel bastante difícil. Porque ya lo están comparando con alguien que hizo un gran trabajo. Y ganó Oscar. Y ganó Oscar. ¿Tú me entiendes? Tiene que ser muy expectativo. Yo creo que la clave de él poder ganarle a Heath Ledger va a ser el Oscar. También hay otro problema. Va a ser el plus que le va a dar por encima. Yo no creo que aún así le gane. Porque el Joker en esta película solo tiene aproximadamente como 10 minutos de Joker. O sea, la parte final, final, final de la película es el Joker. Es cuando él entra en personaje del Joker. Esto no sufre un disparate. No, no, no. La película es muy buena porque es una película que trata desde los orígenes que llevó a Arthur Fleck a ser el Joker. Cómo la sociedad lo iba rechazando, cómo su madre, todo. Él vivía una mentira todo el tiempo y se cruzaron muchas, se dieron muchas circunstancias para llevarlo a la total demencia. Incluso él dejó de beber medicamentos porque él sufre de una enfermedad también. El que murió supuestamente por el trauma que tuvo con el papel del Joker. Sí, que tomó bastantes pastillas y eso y demás. Alcohol. Sí, personaje. Aquí me dicen, aquí te preguntan, David, en WhatsApp, que cuál es tu opinión frente a la crítica de la película. O sea, la manera en que la han criticado, esa película, la de Joker. No, porque hay muchas críticas diversas. Otras dicen que la película tiene mucha violencia, que incita a la violencia. Otros dicen que es, todos somos el Joker, que... Yo veo gente que son más críticos. ¿A dónde va la pregunta para darle una respuesta más dirigida a lo que él quiere saber? Si puede que él lo escriba en el momento. Entonces, ¿qué hay hoy en el cine, David? No, en el cine hoy se estrena Proyecto Géminis. Es una película donde trabaja Will Smith, que al fin lo tenemos de nuevo en cartelera. Estoy hablando Bad Boys. Estoy hablando Bad Boys 3. No, todavía, todavía. Entonces, esta película trata de que... ¿Eh? Con la romana, la van a grabar. Esta película... Ya se ha grabado en esto. Bad Boys 3 hace tiempo se ha grabado. El Proyecto Géminis trata de que Will Smith es un espía, un asesino a sueldo del gobierno. Entonces, a través del tiempo de tanto trabajo, asesinato y eso, él ya se retira. Pero tú sabes que el gobierno entiende de que él sabe demasiado y hay que eliminarlo. Por ahí va la trama. Entonces, resulta de que a Will Smith, al ser un soldado bastante bueno en lo que hace, hicieron un clon de él. Entonces, este clon es 30 años más joven que él. Entonces, él tiene que enfrentarse, vamos a decir, con una copia de sí mismo. Y de verdad, se ve más joven en el doble. O sea, él mismo interpretando ese papel, pero que a través del CGI a computadora lo llevan más joven. Entonces, el CGI se nota, la computadora se nota, pero es un trabajo bastante bueno. También hay una película dominicana. ¿Cuál? Bye Bye Nueva York. Esto es, aquí le cogería, protagoniza esta película. Más de la misma. Donde él va a Nueva York a buscar un mejor futuro. Resulta de que las cosas no salen allá como él pensaba. Entonces, regresa aquí, debaratado. Y las personas que él dejó están en mejores condiciones que él. Todas se parecen, siempre son drama, siempre son comedia y por ahí se va la cosa. La misma guagua. La misma gente, todo. La misma gente, el sol, la playa. La misma madre. La pregunta. ¿Tú me haces la pregunta? No, pues yo te hice la pregunta. ¿Quién es mejor? Mejor yo. ¿Cuál es mejor yo que partí antes de despedirnos? Es lo que te digo. Para mí, Laia, pero, pero, el guasón en esta película. ¿Cuánto te gustó más? ¿Cuánto te gustó más? Pero déjame decirte. El guasón solamente tuvo la última parte de la película para interpretar a ese personaje y no tuvo bastante destreza por el tiempo que le dieron. Como guasón en la película. Habría que ver. Eso es spoiler. No, pero ya hace una semana que eso se estrenó. Vamos al bumper y cuando tenga. Cuando regresamos, tenemos una entrevista y una invitación para todos ustedes. Sí, pónganse serios, por favor. Así que ya ustedes saben, vamos al bumper. Comporto.